¿Lo tenemos? Amén. Y también propuso en su corazón no contaminarse con la función de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Estas palabras, estas palabras, ¿qué es lo que me demuestran? ¿Qué es lo que te demuestran a ti que las estás oyendo? Fe, fe, porque ellos querían seguir confiando en Dios. A pesar de estar lejos de su familia, a pesar de estar solo, su padre, su madre no los iba a ver, ¿qué más da? Pero él sabía que Dios sí que le ve, porque Dios no ve todo, todo. Entonces, a pesar de eso, ellos decidieron no contaminarse. Y él habló con el jefe de los eunucos. Y hago una pregunta, ¿qué hace Dios cuando nuestra fe, ¿qué hace Dios cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios? Pues vamos a seguir leyendo, porque fijaros lo que hace Dios. Y puso Dios en el 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. A pesar del miedo que podía tener este jefe de eunucos, a pesar del miedo, del temor, se juzgaba su vida. Si el rey se enteraba de esto, lo iban a matar. Y a pesar de ese miedo, él dijo, bueno, vamos a hacer una prueba. Y vamos a estar así 10 días. Vais a comer legumbres y vais a beber agua. Ese fue el plan que ellos hicieron. Y yo no sé vosotros, pero a mí esto me llama, me dice que es confiar en Dios. ¿No? Amén. Ellos renunciaron a lo fácil. Lo fácil es hacer como todos. Bueno, vamos a comer bien, porque el rey come bien. ¿Qué más da nosotros? Sí, mis padres no hablaron de Dios. Y a Dios yo sé que no le agrada, pero no importa. Pero ellos dijeron, no, 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 no. Eso es lo fácil. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hicieron. Y cuando Dios vio eso en sus corazones, dice la palabra, que Dios los bendijo, que Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras. Y acordaros que estaban estudiando el idioma de los caldeos. Y además de todo eso, a mí el Dios le dio una cosa. Y Dios le dio entendimiento para entender los sueños y las visiones. Y esto es una cosa muy importante, que luego más adelante vamos a ver por qué. Cuando pasan los tres años de la preparación, ellos fueron llevados a la presencia del rey. Y el rey habló con ellos. Y los halló, ¿sabéis cómo dice? Los halló después de hablar con ellos de su semblante, para nada, para nada. Estaban tres años comiendo legumbres y bebiendo agua. Su semblante estaba, imaginaros, como precioso. Cuando hacemos algo para el Señor, y a veces le digo, Elvirita, qué guapa estás, es el Señor, no he dormido. Pues así es. Así me imagino yo que el rey vería a estos jóvenes, ¿no? Entonces dice la palabra que los halló diez veces mejores que todos los sabios y los astrólogos que había en su tiempo en el palacio. Cuando disponemos nuestro corazón a Dios, Dios nos ayuda y Dios nos bendice. Así que no tengamos temor de poner nuestra mano, nuestra vida en sus manos. No tengamos temor de decir, quiero servirte. El jefe, el jefe de los eunucos, por orden del rey, en estos tres años, quiso que estos cuatro jóvenes se olvidaran, ¿sabéis de qué? De su cultura, de su idioma y de sus nombres. Y ahora os voy a contar algo muy interesante. Fijaros, aquí dice, en el libro de Daniel, dice que Daniel, voy a daros la traducción del significado de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías. Porque cada nombre tenía un significado y es poderoso lo que ahora voy a compartir con vosotros. Así que, atentos, ¿eh? Nada de distraeros, y menos los jóvenes, ¿eh? Luego voy a preguntar, si no el próximo día. Bueno, Daniel significa, Dios es mi juez. Ananías significa, amado del Señor. Misael significa, quien, como Dios. Y Azarías significa, el Señor es mi ayuda. Yo no sé vosotros, pero yo los junto, y el Señor, a través de estos nombres, les quería hacer recordar y que ellos supieran que Dios es el juez. Amén. Que Dios es el juez. A pesar de que a mí me han venido cautivos de su tierra y de su país, lejos de sus padres, pero que un día Dios iba a hacer justicia. Dios les decía, Dios es mi juez. Chicos, no os olvidéis que sois mi amado, sois el amado del Señor. ¿Quién como Dios? ¿Quién tiene mayor poder que yo? Y el Señor es mi ayudador. Esto, para mí, yo la primera vez que escuché el significado de estos nombres, yo me quedé con la boca abierta. Porque Dios, en Dios no hay casualidades. Es que no hay casualidades. Y ahora, cuando ellos llegaron al palacio, lo primero que hizo el ejército de los hirucos, siempre, por orden del rey, fue cambiar esos nombres. Él quería que se olvidaran de lo que ahora mismo acabamos de compartir, ¿no? Y él le dijo, Daniel, te vamos a llamar Balsasar. ¿Y sabéis? ¿Sabéis cuál es el significado de Balsasar? Aquel a quien Bel favorece. ¿Y sabéis quién era Bel? Bel era el Dios favorito, el que adoraba y el que tenía el rey. Y Ananías. Ananías también se le cambió el nombre. Ananías era llamado iluminado por el sol. Misael. Misael, tú serás llamado Mesar. ¿Quién como Venus? Fijaros cómo el enemigo muchas veces nos quiere quitar esa identidad que tú y yo tenemos. Y Azarías será llamado Abednego. ¿Qué significa siervo de un Dios falso? ¿Esto es casualidad? No. Las casualidades en Dios no existen. Amén. El rey quería que se miraran de su cultura, de sus raíces, de su idioma, de sus nombres. Que perdieran su identidad, que son unos hijos de Dios. A veces el enemigo contigo y conmigo quiere hacer lo mismo. Que tú te olvides de quién eres, el Hijo de Dios. De que tienes una meta. Cuando cantábamos, Jerusalén, qué bonita eres. Te pones a pensar, un día voy a estar yo por esas calles de oro. Amén. Esa es nuestra meta. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que no tenemos que perder. Porque si perdemos nuestra identidad, nos perdemos todos.